...libreta, tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dicen esa libreta sin más razones, Laura y la fe ya hay dos corazones, y dice que hay en San Sebastián. Y si tengo que escoger... Bueno, dale que venimos, seguimos aquí en Pato a la mañana, jueves lluvioso, por lo menos en la zona de Barrio Poirredón, talleres este, talleres oeste, lluvia de la linda, no sé, en otra zona de Córdoba. Bueno, te lo dije hoy, apenas arrancamos, hoy lluvia, 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 empezá a creer, empezá a creer. Bueno, che, voy a presentar en la continuidad del programa al ex concejal Lucas Baleán, que ya está conectado con nosotros, porque hoy él sacó un tuit que dice quienes aprobaron la ordenanza de paridad hace tres años, ahora piden su inconstitucionalidad por una interna partidaria de la Unión Cívica Radical. No es serio, se sigue profundizando las grietas roja y blanca, así no tendremos chance en el 23. Lucas Baleán, ¿cómo estás? Buen día con Mónica López, te saludamos. Hola Mónica, hola Pato, muchas gracias por esta comunicación, qué alegría escucharlos. Y sí, Pato, así tal cual lo decías vos, esta es una posición política que salimos a comunicar en la mañana de hoy. Pero contaría a la gente por qué y de dónde se origina. Cómo no, cómo no. Esto tiene que ver con la renuncia de Rodrigo de Loredo como concejal, que él ya asumió como diputado nacional el día martes y con la persona que debe sustituirlo en el Consejo Deliberante. Nosotros estuvimos en la misma lista que Rodrigo en el 2019, fuimos electos concejales de esa lista y la ordenanza que reglamenta la Carta Orgánica en lo que corresponde a las renuncias y lo que corresponde a las vacancias en los lugares, deja bien clarito que a un hombre lo sustituye un hombre y a una mujer la sustituye una mujer en virtud de, como yo ponía en el tuit, esta modificación que se hizo del Código Electoral en el año 2018, en diciembre del 2018, estamos a tres años exactos. En ese momento, se hizo esta modificación precisamente para garantizar la igual representación de mujeres y hombres en el Consejo Deliberante de la Ciudad y como un reflejo de lo que establece la ley nacional, lo que establece la ley provincial, se constituyó en la ordenanza, se aprobó en la ordenanza, como te decía recién, en el ámbito de las vacancias, que a una mujer la sustituye una mujer y a un hombre lo sustituye un hombre. Esto es algo que se viene repitiendo y se viene resolviendo en el Consejo Deliberante de una manera natural en estos últimos dos años, pero debido a una interna partidaria, como yo he puesto en el tuit, y esta falta de afecto societático que tenemos entre los radicales en los últimos días, se ha planteado judicializar la ordenanza declarar la inconstitucionalidad, se ha planteado la declaración de la inconstitucionalidad de la ordenanza, pero se debe particularmente a una cuestión interna partidaria. Esta confusión a la cual nos sentimos muy, muy contrariados los radicales que aparentemente nos peleamos más entre nosotros que salir a defender los intereses en contra del kirchnerismo, en contra de diferentes situaciones políticas que se viven en la nación, en la provincia... Lucas, permíteme la interrupción, Lucas, pero ¿y cuál es el problema? Si se va de Loredo para asumir como diputado nacional, ¿qué quieren poner en lugar de él? ¿Una mujer en vez de un hombre? Así es, así es. Por eso se ha salido a plantear el doctor Diego Frosasco, que vos sabes que Frosasco fue secretario legal y técnico en la gestión de Ramón Mestre, fue el que tuvo que firmar la aceptación de la ordenanza, fue el que la tuvo en la mano la ordenanza y en su momento no se planteó ningún problema. Y ahora, te repito, Pato, por esta cuestión de enfermedad, de internismo que tenemos, los radicales salen a plantear que yo no puedo asumir porque yo no pertenezco al núcleo de Ramón Mestre y la concejal sí. Pero si lo que está escrito, está escrito. Por supuesto. Eso iba a decir, no, no, ¿qué, lo van a modificar en media hora el escrito? No, espero, espero que no, no sería serio. Yo creo que hay que, cuando te conviene y cuando no te conviene, te tenés que someter a lo que dice la ley, a lo que dicen las ordenanzas, tenés que aceptarlo. Nosotros siempre hemos sido un partido que nos hemos caracterizado por defender la lucha, por la institucionalidad y por la república y por las ordenanzas y por el cumplimiento de la ley, Pato. Y esto, la verdad, que trae, tira para atrás muchísimo trabajo y muchísimas luchas que hemos tenido, entre ellas la cuestión de la paridad de géneros en la política y realmente, nada, a mí me da particularmente mucha tristeza tener que salir a hablar de esto. Sí, eso es. Claro, porque no está escrito. Te iba a decir, Luca, discúlpame la interrupción y con toda sinceridad, con los miles de problemas que tiene la sociedad en Córdoba, en el país, que hoy se esté planteando esto, que en realidad a la gente poco le importa, digamos, no es un tema medular que vaya a cambiarle la vida a la gente. Digo, ¿por qué el radicalismo está estancado en estas pequeñeces? Decime, ¿cuál es tu concepto? No, no, absolutamente comparto con vos. Nosotros aparentemente hemos perdido la brújula y la empatía con los problemas que vive nuestra sociedad. Realmente tener que discutir esto, como te decía recién, me causa no solamente tristeza, sino que me causa vergüenza ajena. Más que vergüenza ajena, vergüenza propia, porque yo pertenezco a la Unión Cívica Radical, la defiendo desde que tengo uso de razón, estoy afiliado desde los 16 años como adherente y de los 18 años a mi partido. He militado toda una vida defendiendo las causas que uno considera correctas y justas. He tenido un paso a mi consideración humilde, por supuesto, intachable, en lo que fue el anterior Consejo Deliberante y tener que dedicarle tiempo a esta cuestión que debería ser lógica, natural, su resolución y sin tener que caer en la judicialización de los temas. No solamente me parece patético, sino que me parece que nos deja muy, muy diezmados y muy disminuidos de cara a presentarle una alternativa seria a la sociedad en el 2023. Bueno, Luca, te agradezco mucho la comunicación. Ya se nos acaba el programa. Espero que resuelvan esto de la manera más rápida y lógica posible, porque indudablemente que yendo por este camino, dificulto que la UCR vuelva a comandar la provincia de Córdoba como lo supo hacer en los primeros años del regreso de la democracia. No vamos a bajar los brazos, Pato. Vamos a ir por ese camino con respeto, pero con fundamentalmente respeto entre nosotros, pero con respeto en la ley. Te mando un gran abrazo. También te saluda Mónica López. Adiós. Gracias, Mónica. Chao, chao, Lucas, chao. Bueno, mira vos los problemas. Dios mío, Dios mío, esto es radical. ¿Qué les pasa, muchacho radical? Todos los problemas, ¿no? Si salió un hombre, tiene que ser reemplazado por un hombre, listo, tiene que ir por un tubo. Yo no sé, ahora... Bueno, pero vamos a continuar el tema, porque esto habla también de mezquindades en la política que existen de toda la vida, ¿no? ¡Gracias!